¿Sus cartas de amor eran verídicas? ¿Realmente sentía lo que escribía? ¿Hay coherencia? ¿Sabías que puedes conocer mucho de una persona por sólo analizar su carta de amor? En este vídeo te muestro cómo. ¡Bienvenidos a Pámonos 11! Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Antes de comenzar quiero recordarles que la grafología es una herramienta que nos permite conocer rasgos de la personalidad, tendencias y además el estado anímico o emocional de la persona. ¿Cómo se sentía en el momento de escribir esta carta o de escribir lo que ustedes quieran o firmar? ¿Por qué? Justamente por eso nosotros vamos a escribir diferente y van a decir es que mi escritura varía. Claro, siempre va a estar variando. ¿Por qué? Porque depende de la circunstancia, el contexto y tu estado emocional. ¿Cómo te sientes en ese momento? No es lo mismo firmar un acta de matrimonio que un acta de defunción. Así que bueno, lo que vamos a estar haciendo aquí es justamente analizar un poco de esto para saber si hay coherencia entre estas cartas, entre lo que escriben y lo que sienten. Recuerden que todo lo que ven aquí es desde mi conocimiento, que es una certificación como perito en grafología y grafoscopía. Ahora sí, comencemos con el vídeo. Comencemos con estos factores que siempre les recomiendo que debe incluir una carta y que además deben analizar en la carta. ¿Por qué? Porque justamente nos va a estar reflejando el estado anímico de la persona al momento de escribirla. Nos va a dar más información de acuerdo al estímulo reflejo. También vamos a poder notar la percepción que tiene la persona de ti y su propia percepción. Ahora sí, comencemos. Lo que tienes que comenzar buscando es que sea una carta dedicada, que escriba o que se dirija a ti ya sea con tu nombre o con la forma en que te dice y que además éste tenga un tamaño ya sea equilibrado, del mismo tamaño de la carta o más grande, pero nunca más chico. Recordemos que esto es un estímulo reflejo. El hecho de que esté escribiendo tu nombre nos va a decir también inconscientemente qué siente. Por lo tanto, si lo hace muy chiquito es una incoherencia, ya que si es más chico, por ejemplo, que su nombre, pues es una persona que se está viendo superior. Además de eso, si es muy chiquito nos puede hablar también de que se puede querer menos de eso. Y al contrario, si es muy grande, pues justamente es este estímulo de verte como alguien muy grande, pero siempre en equilibrio. Recuerden, sin excesos, porque ya también si es excesivo, pues nos puede estar hablando de algo que también ya hay que cuidar porque ya puede haber una idealización o algo más profundo. Lo siguiente que van a buscar es la dirección. Si tiene una dirección ascendente, es muy bueno porque nos habla de optimismo, de alegría, de empuje y de cómo se sentía esa persona. Todo bien. Pero si tiene una dirección descendente en toda la carta, entonces nos va a estar hablando de tendencias depresivas o de que en ese momento la persona se sentía cansada o no se sentía bien. Pero si lo único que está descendiendo es tu nombre, entonces esa definitivamente es una alerta roja. Después de eso, lo que se van a fijar es en la forma en que escribe. Que haya de preferencia o que estén las letras redondeadas y que tal cual esto sea como lo más notorio. Que sea una letra redondeada, no triangular, por ejemplo. Una letra muy triangular. Recuerden que los triángulos nos hablan de agresión, de violencia, entonces lo que queremos en una carta de amor es que esté un tanto más redondeado. Pero tampoco redondo. Recordemos que lo redondo nos habla de necesidad y el redondeado de plenitud. Además de eso, busca los te amo o los te quiero. Deben también estar más grande o por lo menos no estar chiquito, porque otra vez estímulo reflejo. Si está chiquito es que quiere menos de eso o ya hay una incoherencia. Por último, checa su nombre. Si su nombre es lo más grande de la carta, va a ser una alerta roja porque nos está hablando de una persona que tiene una gran percepción de esta persona, de su propia percepción y puede haber tendencia a narcisista o egocéntrica. Y además puede verse con superioridad. Por ejemplo, les voy a compartir. Esta es una de las cartas que me llegó después de que en Instagram les pedí que compartieran, los que quisieran que lo analizaran este video. Así que muchas gracias. Esta es la carta que compartió una seguidora. Podemos notar que primero está dedicada. Tiene una dirección ascendente y un tamaño grande, mucho más grande que la escritura normal. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, realmente la persona aquí está viendo con una percepción buena a la otra persona. Además de eso hay optimismo. De hecho, podemos notarlo hasta en sus corazones. Vean cómo su parte derecha es la que siempre es más grande o predominante y además la parte izquierda siempre le cuesta más trabajo. Esto quiere decir que seguramente es una persona que se refiere mejor en el amor hacia el futuro. Tiene grandes expectativas con lo que viene y le emociona el futuro en el amor. A diferencia del pasado que seguramente se sienta todavía un poco más herido al respecto. Además de eso podemos ver que también lo firma y pone un tamaño grande pero no tan grande a como puso el amor. Por lo tanto eso también está equilibrado. Tiene una buena percepción pero tiene una mejor en ese momento sobre la persona a quien le escribe con optimismo, alegría y con mucha fe en lo que viene para ellos. Este es otro ejemplo pero en este caso vamos a hablar de las cartas con desequilibrio e inestabilidad. De hecho, esta es la carta de Frida Kahlo a Diego Rivera. Lo primero que podrán notar seguramente es el excesivo tamaño de Diego, el nombre. Eso nos está indicando la percepción que Frida tenía de él. Vean cómo es excesiva, es demasiado. A diferencia del Frida, vean la diferencia del tamaño. Es cómo ella puede llegar a minimizarse a diferencia de él, la percepción que tiene. Además de eso también tiene el sadga, que no sé si es la forma en que se decían, lo busqué y no lo pude encontrar, pero si ese es el caso vean cómo está subrayado. Eso lo que nos estaría indicando es la necesidad de reafirmación, ya sea por parte de las personas o también por parte de Diego, que reafirmen a Frida lo que es, sus méritos, que le digan las cosas. ¿Qué otra inestabilidad podemos ver? Definitivamente la dirección. Se las marqué para que sea más fácil, pero vean cómo hay palabras ascendentes, descendentes, ascendentes. Eso nos habla de un desequilibrio, la tendencia al desequilibrio, el cómo le falta o no puede o le costaba canalizar la energía. Por lo tanto, en momentos estaba muy arriba, en otros estaba muy abajo. Hay una mala canalización y lo podemos comprobar porque hay masas, botones y también eso nos está indicando que es una persona que tiende a ser impulsiva, pero a retenerlo, que hay necesidades no satisfechas y por lo tanto hay frustración. Además de eso, pueden analizar o pueden notar cómo comienza escribiendo de manera muy pequeña y comprimida, porque nos habla de una persona que tendría a reprimir sus emociones o a no mostrar esas emociones de primera, a diferencia de lo último. Vean cómo comienza a escribir mucho más grande y mucho más separado. Justamente nos habla de que es una persona que siente más de lo que expresa o que al principio no lo va a mostrar. Nosotros comenzamos escribiendo de manera consciente y terminamos de manera inconsciente. Por lo tanto, de manera consciente ella busca mostrarse como una persona un tanto más fría quizá o que retiene más sus emociones, pero de manera inconsciente podemos saber que hay más emociones y siente más de lo que demuestra. Además de eso, podemos notar que escribe en casi toda la hoja y de hecho pues el Diego es muy grande, por lo tanto termina, abarca todo el espacio, es una letra grande y además está escrito de una manera fuerte. Eso nos está indicando que hay tendencia a los celos. Continuemos entonces con los focos rojos que pueden encontrar en una carta. Esto nos puede indicar rasgos de una persona con tendencia a ser interesada, a ser infiel o cómo se siente para ver si hay coherencia o no. Comenzando con este foco rojo de una persona que podría estar mostrando rasgos de ser interesada. Este es un ejemplo justamente. Una persona con estos rasgos va a escribir muy grande lo que tenga que ver con dinero, con cifras, entonces números o con regalos o lo que tenga que ver con él o con ella. Por ejemplo, en este caso podemos notar que pone amor, gracias por mi regalo, tú sabes cómo hacerme feliz y por eso te amo. Nos vemos mañana a las 4. Besos, tú bonita. ¿Qué es lo que podemos analizar aquí? Bueno, sí está dedicada y de hecho el amor no es tan pequeño, pero podemos notar que la palabra regalo es un estímulo reflejo y podemos ver que es mucho más grande porque es donde está el interés y realmente le pone feliz y es algo que la persona quiere más, que son regalos. Además de eso podemos notar el te amo. Ese es muy chiquito porque justamente es lo que está mostrando o esta parte de que a lo mejor no quiere tanto de eso, no siente tanto ese amor, está reprimido. Además de eso, vean, nos vemos mañana a las 4, también está muy chiquito, por lo tanto indica una incoherencia con, por ejemplo, este amor y realmente tener muchas ganas. Entonces ahí podemos ver un foco rojo. Además de eso, vean cómo pone tú bonita. El tú está mucho más chiquita que el bonita. ¿Por qué? Porque ella sí se siente, hay una percepción en ella de que sí se siente bonita, pero no tanto suya. El tú es muy pequeño porque todavía, o sea, ella es más y sí es bonita y ella se percibe así, pero el tú no está haciendo, entonces es un foco rojo y hay una incoherencia. Además de eso, podemos notar que escribe en mayúsculas, por lo tanto esta persona no se está mostrando como es, está poniendo máscaras. Y bueno, continuemos con otros focos rojos. El siguiente foco rojo sería que una persona escriba muy fuerte, que se marque la hoja y muy anguloso, porque no se estaría hablando de una persona con tendencia a ser violenta y agresiva. El otro foco rojo sería cuando escriben tu nombre, o sea, a quién va dirigido otra vez, como se los mencioné, de manera descendente. Ese es otro foco rojo. Otro foco rojo es la tendencia a la infidelidad. Lo que vamos a hacer aquí es justamente ver los rasgos que representa una persona que tiende a ser infiel y buscarlos en la letra. Ahora, recuerda que estos son tendencias y que además tener uno o dos no aplica. Así que comencemos. Lo primero es que una persona que tiende a ser infiel es una persona que normalmente le cuesta decir que no, es impulsiva, necesita la parte física hedonista y del placer. Además de eso, es una persona que busca verse mucho más segura de lo que realmente se siente y necesita la reafirmación de otros. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es eso en una firma o en la escritura. Lo primero que podemos notar es que tienden a escribir con mayúsculas muy grandes a diferencia de su zona media. La mayúscula es la máscara, es como nos presentamos o como queremos que otros nos vean. Cuando es muy grande es que queremos que nos vean así, como una persona segura, superior, pero luego vemos su zona media que además de ser muy rápida porque nos habla de impulsividad, también podemos notar que es muy pequeña. Esto quiere decir que es una persona que busca verse segura, pero realmente la parte del yo nos indica una inseguridad. Además de eso, vamos a poder notar que va a estar normalmente subrayada porque busca justamente la reafirmación en otros. También vamos a poder ver que sus jambas tienden a ser muy grandes, o sea, la parte baja es muy grande porque eso nos habla del hedonismo, de la parte física y de la búsqueda del placer. También vamos a poder notar que su letra tiende a inclinarse hacia la derecha porque le cuesta decir que no. Otro aspecto que pueden buscar en la carta es la letra G. Pueden buscar si tiene una letra G en esa carta y conocer mucho más de la persona, sobre todo en aspectos físicos, de placer y además instintos. El primero sería si tiene una letra G de esta forma, donde podemos ver que la zona media es más grande que sus jambas, o sea, la parte baja. Esto nos está indicando que es una persona muy emocional, sentimental y romántico, conecta mucho con la parte emocional. A diferencia de esta letra G, donde podemos ver que la zona predominante es la zona baja. Esto quiere decir que es una persona muy instintiva, muy física y que además es hedonista y por lo tanto busca el placer. Por otra parte tenemos esta letra G, como podrán notar es mucho más equilibrada. Si tu letra G es de esta equilibrada, nos habla de una persona que justamente está equilibrada en emociones y en la parte física, hay un equilibrio emocional y madurez. Por otra parte, la letra G de esta forma, que tiende a tener más triángulos a un eje triangular, nos indica de una persona que puede llegar a ser muy dominante y también agresiva. Continuamos analizando dónde firmó la carta, ya que esto nos va a ayudar a conocer un poco más de la persona, así como dónde se encuentra centrada su atención, en el pasado, en el presente, en el futuro. Si escribió a la izquierda, es una persona que vive en el pasado, que le cuesta mucho soltar, que es muy apegado a la familia, a lo familiar, a lo conocido, por lo tanto le cuesta soltar, arriesgarse y continuar. A diferencia de una persona que firma en el centro, esto quiere decir que es una persona muy centrada en el hoy, en el presente. Y una persona que firma a la derecha es una persona muy entusiasmada por el futuro, por lo que viene, que además de eso tiene mucha iniciativa. Lo siguiente es que puedes tomar en cuenta con qué escribió la carta, cuál fue el útil inscriptor que utilizó. Si utilizó plumón, pluma, lápiz y lo hizo digital o con una pluma, por ejemplo, de punto fino. Todo eso nos va a dar más información de la persona. Si escogió plumón para escribir la carta, de hecho esto es muy común entre personas famosas, ¿por qué? Porque representa justamente las ganas de llamar la atención y de ser el punto principal, focal o el centro de atención. Si escogió pluma es porque es una persona que tiene la capacidad para adaptarse, que no le da miedo a arriesgarse y que además le gusta solucionar los problemas fácilmente. Si por otra parte utilizó lápiz para esta carta o nota, nos habla de una persona que tiene miedo a equivocarse, que además de eso es una persona muy perfeccionista que puede llegar a ser desconfiada o que siente cierta insatisfacción. Si por otra parte lo hizo digital, quiere decir que es una persona que le gusta romper las reglas o hacer las cosas como cree que son convenientes. Además de eso nos indica que es una persona práctica. Por último, si usó pluma de punto fino, nos habla que es una persona muy artística, con gusto por lo estético y además que no le gustan los riesgos innecesarios. Y por último vamos a analizar brevemente estos escritos que me enviaron unas seguidoras donde también están confesando su amor a otra persona. En la parte izquierda podemos notar que esta persona tiene un margen creciente. Esto quiere decir que es una persona que busca controlar sus impulsos e irse con cautela, ya que siente demasiada ansia y emoción por el futuro, pero debe controlarla y es lo que busca ser ella. Además de eso podemos notar por el tipo de T que es una persona dominante, que además busca como seguir sus propias creencias y reglas. Algo que me llama la atención en ambas es que ambas tienden a reprimir sus jambas, por lo tanto tienden a reprimir como la parte física. Además de eso, la parte, el escrito derecho podemos ver que utiliza un color rosa que nos habla de la parte romántica, bonito, también es una persona que toda su escritura se centra en la parte media, así que es importante saber a qué edad se escribió esto, ya que si es en la adolescencia haría sentido, pero si no, si nos generaría ahí pues que se centra mucho en el yo y en ciertas necesidades. Además de eso podemos ver que es una persona emocional, sentimental, pero ahora sí me gustaría saber ustedes qué es lo que ven en ambos. Y díganme en los comentarios qué otra cosa pueden notar con lo aprendido en este video. Y si les gustó el video no olviden de darle like, comentar, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.